Bueno, así que ahorita el pastel lo van a alzar, ¿verdad? Sí, porque era la sorpresa que él viera cuando tuviera aquí el pastel, pero lo vamos a alzar porque ahorita viene lo siguiente que pudieron ver en el video que se grabó que ya estaban casi preparándose. Ajá, entonces lo vamos a guardar porque este postre lo vamos a dejar después. Un cabecito le pica, por favor, porque usted sabe lo que yo le guste. Y lo guardamos porque están cayendo hojitas por la venisa. Sí, están orfeando. Vaya. Bueno, en primer momento ahí va a salir Melton ya trasladado y la pelota. La pelota, a ver, por aquí la madre, quería que le echaran una bolsa de gato. La pelota de fútbol. Esa, llegado. Póngalo por ahí porque de ahí lo va a abrir este, en el otro video. ¿Dónde estaba? Sí. Vamos a ver cómo le quedó, pues ya a Melton ahorita está en ropa menores allá, pero ya no. ¿Ahorita anda en tanga? Sí, nene, ¿cómo dijo la carita desde hoy? ¿Cómo le hizo? Yo le dije. Pero si ya puede salir Melton, guau. Y le dijo. ¿Sí? Y el nene está dándole una indicación a ver. Sí, vaya papi y le dice. ¿Qué sentió la divina garza? Sí, que da una, da como un... Ya puede salir Miento. Ajá, sí, ya puede salir. Sí. Vamos a ver, le quedó a Mico, o no, le quedó el uniforme, dijo. Adiós. Vamos a ver, que Mico vamos a ver por el todo. La cachucha, ahí está la cachucha, la cachucha. La cachucha, no, 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 no. Ahí. Ahí es cabalito le quedó. Ahí es cabalito le quedó. Y el volado de Mico. No, y como ese sueño es que lo anda estrenando. Bueno, así que vamos a pasar al siguiente. Sí, así es que ahí está, miren, el traje. Que ahí le dimos a... Si quiera de él, a usted. Si quiera de él, a usted para ayudarle a estas personas. Calidad, a ver, el del Milan, ¿cómo es en Milan, Eva? ¿Para dónde vamos a hacer la mesa? Entonces pasamos a lo siguiente, estamos caballeros y niños, viendo la repartición de lo que es algo allí, pues. Sí, pero esto significa la bandera de... Italia, Italia, ¿cómo es? Es que algo así también es en los colores. Pero está inverso aquí, ve. Ah. ¿Esto? Ajá, es que así es la bandera. Así, así. Pero algo parecen los colores. Sí, los colores son iguales, solo que la bandera de México los tiene aquí para un lado. Ah. Ajá, sí, por eso le digo. Es que no ando tan perdido. Sí, es que está ahí, ¿cuántos colores tiene la bandera del salvador? Dos. Dos. Tiene tres porque es blanco. Sí, tiene tres estrellas que sí, tiene tres colores blancos. ¿Por qué? No, azul. Ajá, azul. Ah, no, blanco. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees que viene la bandera del salvador? ¿Qué crees que viene la bandera del salvador? Sí, es que es tela de dos. ¡Salud! ¡No! O sea, René, yo quería... ¿Sí? No, ahorita. ¿Ya viene, pues? Ajá, ya va a venir. Ah. Yo quería resaltar. Sí, faltan aquí todavía los cuates. Por ahí están los que andaban haciendo adobe. La lucha, ahí Nelito, este Nelito, miren. Pero la calle no, mi amor. O el propio camión toda la mañana, en la tarde, ¿sí? ¿Qué le pasó? Que ya no almorzó muy gana. No hay como el 4 de las vacas allá lejos y no es la caminadita. Y nada, le quitó la energía. Bueno, así que ahorita Jeremia va a ir en modo padre responsable porque... ¿Con qué estabas soñando, hija? ¿Ah? 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 ¿Con chomis? ¿Con chomis? ¿Más bien? ¿No es con lo que estabas soñando la niña? ¡Guau! 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 ¿Es que hayan nada que pelea con Miltus y como se llevan bien bonitos? Mi amor. ¿Qué cuya? ¡Arielita! ¡Amo! ¡Guau! 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 Vamos a ver... ¡Ay Dios! Aquí no se ve rumores! Ya vamos a ver qué pasa. ¡Ah no hombre esto! ¡Guau! 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 ¡Mire! ¡Ulalá! ¡Me vamos a ponerlo! ¡Guau! Es que sí. Allá mire pasa la gente por la calle no ve señales de nada. Pero entrando aquí a la cocina. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Guau! 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 El mío no lo veo ahí. ¡Guau! ¿Quién son vos? Uno uno es de la gente de la Cine. Mira Berta. ¡Saluditos y bendiciones! Todos mis corazones lindos que los ven. No veo mis pancitos ahí. Mariela. ¿Quieres verlo? ¿Qué pasa? ¿El pancito quiere verlo? Sí. No, aquí está. No, pero los que son especiales para mí. ¡Ah! Los especiales. Los más chiquitos. Miren ve. Solo para gente delicada. Miren. Estas cucharitas un día las usas. No, fíjense que nosotros... Comentarles allí que en ningún momento uno menciona las cosas por picárselas. Por picárselas. O por vanagloriarse. Decir que no. Pero fíjense que nosotros nunca habíamos andado con cosas así de... de tener esa dicha de usar cosas tan bonitas y enviadas con tanto cariño y que vienen de Estados Unidos. Exactamente. Y eso es nuestra alegría. Nosotros... Nosotros... Eso es lo que nosotros resaltamos. Ajá. Este... La bendición. La bendición. Que nos hace llegar. No, no lo hacemos nomás por fanfurria. Por peso, cabal. Por agrandarse uno. Por picársela, como decimos el buen salvadoreño. Ajá. No. Porque aquí de todo, lo que más se la pica es... Pero... O sea, tiene por qué picársela es la niaberta. Es que yo soy más delicada. Allí sí, miren. Y ella, Dios guarda esto. A la picha no le vas a poner nada. No. No, a ellas como esto no le gusta. El monte de ellas lo botan. No. Yo digo este de... Tomates o cosas así. Una de las ciencias. Me lo como. Llevo allá esto todo. Sí, lleválo allá. Para el muchacho, para Lucas y el otro. Sí, ya vinieron los muchos. Ya vinieron. El muchacho. Sí. Sí, sí, sí. Ajá, ahí están los bichos. Si viene a pasar por acá, para la mesita aquí. Ajá, aquí vamos. Sí, 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 sí. Vámonos, 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 vámonos. Todas las semanas le voy a la llevar a la mañana. Mi bichita. El viejo René Jolochí. El viejo René Jolochí. El viejo René Jolochí. Miren, be. Y le voy a bañar, pues. Sí, hombre. Ese viene algo con André. no nos debieran bañado así como andas y como que no lo vi que andaba hasta cenizos a la mamá le andan enseñando bien buena alemán más eso es bello aprendiendo a manejar moto andale vaya bicho de entre entre vayas acercando por ahí luca ajá hay que entrarle con todo así que ahí estamos mire si está bien niña berta se va acabando el pollo y ahí afuera hay un gentil ay mire cúbrame el huesito para que para que para el vídeo no moleste si es que se chupa miren mi linda gente cúbrale el huesito porque para no se ve en el vídeo no hay sabor por eso yo soy seco por eso va a aquí va la pierna miren y va la pierna bien pobrecitos de pambas ay yo al rato la niña berta me va a ser apiado los dientes yo le digo la niña berta que le cubra ese pedazo de hueso en el que deja para el vídeo o poco para que para que vea que somos gente delicadona bueno así que vamos a despedir este vídeo así estamos atendiendo los muchachos acá con mucho cariño y pues decirles de que esto es de dientes y no es algo así grande que una gran fiesta pero pues y milton pues decidí ahí invitar a sus amigos más allegados amigos de infancia y algo pues con lo que ellos han compartido mucho y tienen ya muchos recuerdos de jóvenes así que ya están acerquen bichos de entre en entre delen delen vemos al próximo